Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Campos y estoy aquí con mi compañera Guillermina León. El día de hoy estamos nosotros representando a la agencia Lucha, lo cual significa Latin United Community Housing Association, que es la Asociación de Latinos Unidos en Hechos de Vivienda. Buenas tardes, Guilla, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Estamos aquí para hablar sobre un tema muy importante que nos concierne a todos, María. Así es. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de su crédito. Creo que todo mundo utilizamos nuestro crédito para una u otra manera. Es muy importante en todos los días de nuestra vida, ya sea si queremos adquirir un bien, ya sea una casa o un coche. Así es. Muchas razones para mantener el crédito bien, tratar de trabajarlo y mantener una buena puntuación. Pero en términos generales vamos a hablar de qué es crédito, porque yo creo que algunas personas tienen a veces una idea de lo que es crédito que puede ser muy distinta o diferentes razones también acerca de por qué es importante tener un buen crédito. Pero, ¿qué es crédito en general? ¿Por qué no comenzamos por ahí? Claro que sí. Antes de que entremos en el tema, me gustaría dejarles saber a las personas que ustedes nos pueden llamar o ya sea dejarnos un recado para que nosotros les llamemos de manera individual. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 312-738-1060 o también a nuestro teléfono de oficina 773-489-8484. Y nuevamente nuestra agencia es Lucha y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de crédito. Entonces, nuevamente, ¿a qué es el crédito? Entonces, vamos a empezar por la diferencia de tipos de crédito para que la gente pueda entendernos muy bien de exactamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, empecemos con los tipos de créditos. Bueno, vamos a definir primero qué es crédito antes de ir ahí. Porque la definición creo que es importante para comenzar con una base. Algunas personas pueden creer que crédito es tener deuda. No necesariamente, ¿verdad? Crédito no es ir y de repente abrir una cuenta y de repente tener la responsabilidad de una deuda grande. ¿Qué es crédito? La mayoría de las personas no pueden quizá comprar un carro al contado o una casa al contado, ¿cierto? Muy cierto. La razón por la que solicitamos un préstamo o un crédito o una tarjeta de tienda es efectivamente porque no tenemos cantidades o sumas grandes para comprar al contado o en el momento. Entonces, ¿qué es crédito? Pues... Sí, es un privilegio. Es un privilegio por el cual nosotros pagamos interés. Es algo que se nos da a plazos. Es algo que también nos incluye una tasa de interés. Es una deuda, exactamente, que se solicita por la cual nosotros a cambio entonces pagamos un interés que es nuestro costo por solicitar ese crédito o ese préstamo para poder comprar entonces servicios o bienes en el momento que los necesitamos con el privilegio de poder pagarlo en un determinado tiempo, pagándolo a plazos. Y entonces, pues sí, es un privilegio que se nos da. Entonces, es por eso, por ese privilegio entonces que tenemos que cuidar el crédito. ¿Y por qué es entonces importante mantener un buen crédito? ¿Para qué se necesita tener crédito? Muchas personas dicen, oh, yo no necesito tener crédito, pero hoy en día más y más es importante tener un buen crédito. ¿En qué se utiliza el crédito, María? Tú mencionaste algunas cosas. ¿Puedes repetir? Absolutamente en todo. Entonces, ya sea así, para adquirir una tarjeta de crédito, para rentar un departamento, para comprar una casa, para adquirir un coche. Y solamente estamos mencionando algunas cosas que se utilizan en el día a día. Algo también básico, si me permites, abrir una cuenta de banco. Abrir una cuenta de banco. Sí, tienes mucha razón. Buscar trabajo. Hoy en día esa también es una de las razones importantes. A muchos de los, de las compañías que solicitan personas en los trabajos están ahora revisando el crédito, pero uno dice, pues, ¿por qué? Y una de las cosas es que el crédito habla mucho de la responsabilidad de una persona en relación a qué tan confiable es esa persona, ¿verdad? Así es. Qué tan responsable es esa persona. Entonces, el crédito puede hablar mucho, sobre todo cuando se solicita un trabajo, por ejemplo, un trabajo de gobierno, un trabajo con la ciudad, un trabajo de ese aspecto. La solicitud de crédito es casi siempre un hecho. Y solicitar vivienda. Sí. Es más común ahora revisar el crédito. Exactamente, como tú mencionas. Algo tan básico como es. Sí, como tú mencionas. Entonces, ahora que lo estás mencionando, estoy reflexionando. Y sí, el 65% de todo nuestro reporte de crédito tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestro carácter, de cómo estamos pagando nuestras obligaciones, si lo estamos haciendo a tiempo, cuánto adeudo hemos adquirido a través de nuestra vida, y si hemos cerrado nuestras cuentas de manera satisfactoria. Correcto. Entonces, esas cosas cuando nosotros vamos a solicitar un préstamo, hay cuatro cosas que normalmente son muy importantes que consideran los acreedores para tomar la decisión si es que se nos da o no un crédito al solicitarlo, ¿no? Esos factores son lo que se lo conoce como las cuatro C's de crédito, que son capital. También se refiere a la capacidad de tu pago sobre tu carácter. Y finalmente, la garantía de pago o en los avales. Avale. En inglés se lo conoce como collateral, que son los avales o la garantía. El carácter, pues obviamente tiene mucho que ver en la seguridad de que uno va a pagar esa deuda, la capacidad que uno tiene el ingreso para poder pagar esa deuda, ¿verdad? Entonces, todo eso se nos va a revisar. Y, por supuesto, el capital. Tenemos el dinero, los ahorros o los bienes para poder nosotros entonces pagar esa deuda. Y esas cosas, un acreedor las va a solicitar, los comprobantes para revisar y ver si es que de verdad vamos a poder cumplir con ese pago de esa deuda que estamos solicitando, de ese préstamo o crédito que estamos solicitando. Correcto. Sí. Entonces, para que ellos puedan hacer una evaluación justa de nuestra persona, como he mencionado, el 65% en sí viene de nuestros hábitos. Pero el resto, ese 35% restante, en sí viene de una fórmula que se conoce como FICO, que viene siendo en inglés Fair ISAC Corporation, que ha sido un sistema que se ha identificado para que nos asigne la medida que va de 300 a 850. Ese es el puntaje que se ha identificado para este sistema crediticio. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar dentro de esa evaluación respectiva que todas las personas utilizan, ya sea tanto banqueros como renteros, también en los conciliarios de coches. En todos los lugares es donde se está utilizando este sistema que es conocido como el FICO. Es el más utilizado. Es el más utilizado. Ahora, hay otro que también es conocido y es muy popular y lamentablemente existe una misconcepción de este producto. Es llamado Vantage. Este sistema de puntaje va de 300 hasta 950 y es mejor conocido por los usuarios de Credit Karma. Credit Karma. Y si me permites expandir un poquito al respecto, el Vantage Score, o como se le conoce la puntuación Vantage, fue desarrollada por los tres buros mayores de crédito en el 2006. Pero, sin embargo, no es el que dirige el mercado. El FICO o la puntuación FICO, FICO en español, es la más utilizada. Como mencionaste, se desarrolló por el Fair Isaac Corporation. Pero los acreedores mayores cuando dan un préstamo, este es usualmente el tipo de puntuación que se solicita. Particularmente si hablamos en lo que es una compra de casa, el FICO Score o la puntuación FICO es lo que los bancos solicitan o miran cuando piden un crédito de una persona, cuando piden el reporte de crédito. Es la puntuación FICO la que se considera, no el Vantage. Las personas tienen una preferencia muchas veces por el Vantage porque es algo que pueden mirar en su celular, buscar en su celular. Es una aplicación que da constantemente reportes acerca de cómo va su crédito relativo al puntaje. Da sugerencias, muy bueno, da sugerencias en cómo mejorarlo. Sin embargo, la puntuación es totalmente distinta a la puntuación FICO. Dos lenguajes diferentes si podríamos decirlo así. Entonces, si están pensando en buscar o solicitar un crédito, es importante saber que va a ser la puntuación FICO la que se solicita y no la que están viendo en su reporte de Vantage o de Credit Karma. Como una alerta breve, si me permiten también, es importante saber que el Credit Karma, aunque da reportes constantes de crédito y sugerencias de cómo mejorarlo, su información cuando ustedes la dan no es privada. Esa información se vende. Es importante saber eso porque entonces la información que nosotros ponemos para poder obtener esta aplicación y utilizarla no mantiene la información ahí, se vende. Entonces, si se preguntan por qué tenemos a veces el correo lleno de solicitudes, de promoción o tantos correos electrónicos con tanta cosa, ofertas, etcétera, quizás es porque nuestra información se está vendiendo a otras agencias, personas, etcétera. Y es alarmante, es alarmante que nosotros entramos toda nuestra información. Un recurso para que ustedes tengan una noción de cuál es su reporte de crédito. A la misma vez, queremos dejarles saber que existen tres buros de créditos. Entonces, cada buró de crédito maneja la información diferente de acuerdo a sus acreedores. La razón por la cual se maneja diferente es porque todos los originadores de crédito tienen que pagar una tarifa para reportar su información del historial de manejo de pago. Entonces, la mayoría de todos los acreedores, digamos, una tienda departamental, ellos han elegido a cierto buró de acuerdo a su monto de tarifa. Generalmente, ellos seleccionan TransUnion o Experian porque ellos son los burós que tienen una tarifa menor, lo cual significa que su información no va a estar equitativa. No va a reportar lo mismo Equifax, TransUnion y Experian, que esos son los tres burós mayores. Y es por eso que queremos dejarles saber que la información que ustedes están recibiendo de Credit Karma está solamente basada en TransUnion. Eso también es importante que la gente lo conozca, de que no es un reporte equitativo y no está reflejando toda la información. Simplemente está reflejando la información de la cual los acreedores de crédito han pagado esa tarifa. Entonces, es ahí donde viene la diferencia de puntaje que mucha gente nos pregunta, pero ¿por qué mi puntaje en Equifax dice 670, en Experian 650 y en TransUnion 630? Correcto. Entonces, ahí es donde verdaderamente entramos en un dilema porque tenemos que hacer que todos los burós de crédito tengan las mismas cuentas, estén reportando la misma información y a la misma vez tenemos que nuevamente entrar en ese dilema de que el puntaje que importa es FICO, no Vantage. Es el sistema de puntaje que estamos verdaderamente utilizando y nos vamos a ir por el puntaje menor en las situaciones cuando ustedes están solicitando ya sea una tarjeta de crédito o están intentando comprar un coche o una casa. A eso, correcto. Entonces, eso nos explica el por qué a veces obtenemos un reporte y nos da una apuntación diferente a otro. Aclarando en eso, ¿qué tipos de reportes hay? Hay tres diferentes tipos de reportes de crédito. Existe el reporte de crédito individual que es el que se obtiene cuando uno va directamente a un buró o a otro, ¿verdad? Uno puede ir directamente a TransUnion y solicitar un reporte nos da una apuntación específica. Si uno va a Equifax, nos puede dar una apuntación totalmente diferente. ¿Por qué? Justamente como le explicaste hace un momento, porque los acreedores que reportan a uno pueden ser muy diferentes que los acreedores que reportaron al otro buró. Por lo tanto, la información que cada buró tiene puede ser totalmente diferente y cada puntuación refleja basado a la información que contiene ese buró sobre su crédito, sus deudas, etcétera, sus formas de pago. Entonces, cada puntuación puede ser diferente independientemente entre un buró y otro. Entonces, primer tipo de reporte de crédito individual de cada uno de los tres buró de crédito. Aclarando que hay más de tres buró de crédito, pero hay tres mayores que son los que arreglan o los que manejan el mercado de crédito que son TransUnion, Equifax y Experian. Entonces, otra vez, crédito individual. Ahí existe lo que se le conoce como el dos en uno, que quiere decir que uno puede solicitar un reporte de crédito y en un solo reporte, entonces, usted recibe la puntuación de dos burós de crédito. Entonces, es un reporte que contiene solamente información de dos. Por lo tanto, tiene dos diferentes puntuaciones en un solo reporte, aparte del resumen completo de dos burós. ¿Cuál sería entonces la puntuación que se considera en ese reporte del dos en uno? Pues, sería la puntuación más baja de esas dos scores o de esas dos puntuaciones. ¿Ok? Eso es el dos en uno. Tenemos el crédito individual que va de acuerdo a cada uno de los tres reportes, perdón, burós de crédito. Y exige el tercer tipo de reporte, que es el más completo, que se le conoce como el tres en uno. El tres en uno es un reporte de crédito en el cual obtiene la información de los tres burós de crédito, por lo tanto, es el más completo. Este tiene, por supuesto, entonces, tres puntuaciones, una de cada uno de los tres burós. Y cuando tenemos ese reporte, ¿cuál es la puntuación que se considera? Pues, el crédito, perdón, la puntuación de en medio. El de en medio, no el mayor ni el menor, sino el crédito, la puntuación de crédito de en medio, ¿sí? Ese es el tres en uno. Claro que sí. Algo que me gustaría aclarar es de que dentro de estos tres diferentes reportes, solamente el reporte dos en uno y tres en uno son aquellos que les van a causar una deducción en su puntaje. Ahora, el reporte individual, este es un reporte de consumidor que ustedes pueden accesar, de hecho, es uno de sus derechos. Ustedes pueden accesarlo ya sea yendo al sitio web www.annualcreditreport.com, que es reporteanual.com. Y este reporte les va a estar dando la habilidad de entrar a cada buró de crédito y recibir su reporte de consumidor sin ningún costo y sin ninguna, este, una trampa de que puedan vender su información. Este es su derecho como consumidor. Ahí, el problema es que usted no va a tener conocimiento de cuál es su puntaje. Simplemente le están dando su historial crediticio. El puntaje de dos en uno, que el reporte que tú acabas de mencionar, ahí es donde generalmente vemos información como de Experian y TransUnion. Y como mencioné, la información va a diferir basado a dónde estén pagando los acreedores. Y finalmente tres en uno, que es generalmente el reporte más completo, como lo acabas de mencionar. Ahí viene la información de Ecofax TransUnion y Experian. Y este generalmente se utiliza cuando se están haciendo compras, por ejemplo, como de un coche o una casa. Y esto es lo que en inglés se le llama un hard pool, que sí va a hacer una deducción de su puntaje. Generalmente son algunos puntos, entran en el porcentaje de solicitudes, que es el 10% de su puntaje. Y en realidad eso estaría siendo equivalente a 2 a 10 puntos que estaría deduciendo el puntaje. Entonces, mientras más ustedes están considerando diferentes acreedores de crédito, por ejemplo, si estamos intentando comprar un coche y ustedes están yendo a diferentes financieras, es ahí donde entran la deducción de puntos. De cada vez que ustedes van, ellos están haciendo un reporte de crédito tres en uno. Y es ahí donde están deduciendo todo el puntaje. De ese 10% por solicitudes. Sí, así es. Es importante saber, como lo mencionas, cada que uno solicita un crédito, por lo mismo de que está solicitando un préstamo, sí va a afectar la puntuación de alguna manera. Entonces, al solicitar es necesario que uno sepa que va a afectar para saber si es que de veras necesita solicitarlo o si es que primero necesita quizá trabajar en el crédito, en sus cuentas, en su deuda, antes de solicitar un crédito para que no entre en una situación donde no solamente van a obtener una deuda, sino donde van a afectar el crédito. Y quizá, si de repente no esté muy bien el crédito, al negárselo les va a quedar esa solicitud en el historial. No van a obtener el crédito y van a bajar la puntuación adicionalmente. Entonces, hay que estar conscientes de qué es lo que se está haciendo cuando se está trabajando con el crédito. Hay algo que me gustaría traer al tema y eso es qué es un soft pool, como se le conoce en inglés, y un hard pool. Porque cuando hablamos de solicitar crédito, hay dos formas que se consideran. Una, afecta nuestra puntuación en una forma negativa, que es lo que en inglés se le conoce como hard pool. Esto ocurre cuando uno solicita un crédito o da una firma, porque nadie puede revisar su crédito sin que usted lo autorice. Si uno da la firma para que le consideren una extensión de crédito, que le den un crédito, esto se le conoce como un hard pool. No importa si es a través de un préstamo o de una tarjeta de crédito, inclusive de una tarjeta de tienda, cuando entramos a la tienda y vamos a hacer una compra que nos dicen que eres un 10% o un 15% de descuento, entonces uno quizá no se dé cuenta, pero al llenar esa forma y dar su firma, está uno autorizando para que le revisen el crédito, por lo tanto solicitando un crédito a través de esa tarjeta de tienda y le va a afectar la puntuación. Otra vez, queda una línea de crédito nueva y entonces baja la puntuación porque queda también la solicitud. ¿Cuáles son las cosas, María? Las formas como pueden no afectar el crédito. Bueno, antes de que pasemos a estas sugerencias, me gustaría dejarles saber que estas solicitudes de crédito se van a quedar en su historial por 24 meses. Entonces, piénsenlo muy bien, cada vez que van a esas tiendas departamentales que les ofrecen el 10-15% de descuento, estas solicitudes de crédito les afectan su puntaje, son deducciones, y a la misma vez se quedan por 24 meses en su historial. Entonces, lo he mencionado, 65% de su historial crediticio son totalmente hábitos de pago, que sería la utilización de su crédito y cómo ustedes están realizando sus pagos, si lo están pagando todo a tiempo, y el resto ya son las solicitudes de crédito y la variedad de diferentes tipos de crédito que ustedes están teniendo, ya sea un crédito revolviente, que son las tarjetas de crédito, si son tarjetas también departamentales o tarjetas de servicio, ahí es donde entramos entre la diferenciación de si tenemos un crédito que es a plazos o si también tenemos un crédito que es por serviciador, que el serviciador vendría siendo, por ejemplo, celular, cable, internet, y a plazos sería si tenemos, por ejemplo, un préstamo estudiantil o una nota de coche. Entonces, ahora yendo a lo que tú me pediste, sugerencias de cómo mantener su crédito, pues muy importante, lo acabamos de decir, 65% es totalmente sus hábitos de pago y su utilización de crédito. Entonces, la sugerencia siempre es cuando nosotros platicamos con las personas, es que mantengan su línea de crédito a menor del 30% del balance de su línea de crédito. Creo que si hacemos esa tarea, fácil podemos pasar un crédito decente y lo mantendremos a los 600. Entre 25 y 30% de sus líneas de crédito es una buena meta para tener en mente. Eso se considera en los buros de crédito como buen crédito. Entonces, eso puede mantenerse como una meta de tener cada línea abajo de 25 o 30% de su límite de crédito. Cuando quieren obtener lo que se considera como un crédito excelente, mantener sus balances abajo del 10% es la mejor meta. Siempre, claro, haciendo sus pagos a tiempo. De preferencia, si no se puede pagar el balance o saldar el balance mensual, tratar de mantener, de dar pagos mayores que el mínimo para poder pagar sus deudas. Y claro, siempre que puedan, definitivamente saldar la deuda, el balance de su deuda de cada línea a final de cada mes. Pero si eso es imposible, entonces tener como meta o dar arriba del mínimo siempre, o mantenerlas en 13, 25, 30 como mínimo, si es que no pueden dar un 10%. Así es. Y otra sugerencia rápidamente es de que no abran tantas cuentas de crédito. No utilicen más tarjetas de lo que verdaderamente lo necesiten. No vayan a todas las tiendas departamentales y apliquen. No necesita. En realidad, lo que nosotros consideramos demasiadas tarjetas de crédito es si usted tiene más de 5 tarjetas de crédito y no las está utilizando o las está sobreutilizando. Entonces, es donde nosotros hacemos esa recomendación de cuántas verdaderamente, cuántas tarjetas de crédito verdaderamente usted necesita o si usted está teniendo una variedad de crédito saludable. Para eso, como mencioné, existen tres tipos de crédito. Revolver. Rotativo. Rotativo, rotativo de serviciador y, por último, de plazos. Correcto. Y hace un momento mencionamos que la puntuación se ve afectada cuando solicitan un crédito que se le conoce como hard pool. Para que ustedes puedan solicitar un crédito y no se les ve afectada la puntuación, eso se le conoce como soft pool y eso va a ocurrir de tres maneras. Una, cuando usted solicita su propio crédito, no le afecta o puede ir a una agencia como Lucha a buscar su crédito. Para eso, nuestra información la pueden encontrar aquí mismo. Pueden ir a Lucha, llamar al 773-489-8484. Estamos en La Cristiana. Y si no, pueden ir a nuestro sitio lucha.org. Y solamente para mostrar nuestra página web, que es lucha.org, ahí ustedes pueden visitarnos. Y también, como acabas tú de mencionar, nosotros contamos con todos estos servicios gratuitos. Así que, por favor, no duden en contactarnos nuevamente en nuestra información, 773-489-8484. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Nos ha agradado mucho platicar con ustedes de crédito. Y cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.